bien ahora continuamos con otro más y este sería un santa de frente nada más el puro rostro un santa de rostro y uno ya un poquito más sechito es el puro rostro y para no detenerlos mucho este viene siendo un santa de mucho marcador negro vamos a hacer las sombras definitivamente Uh-huh. Gracias por ver el video. ¿Vale? Y ¿Vale? Con un guino, con un guino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.